Los Cantos de Jesús por Timothy Keller ¿A quién debemos asemejarnos? Octubre 19, Salmo 111 Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. A quien debemos asemejarnos. El Salmo 111 describe a Dios. Y el Salmo 112 nos relata cómo su pueblo se asemeja a su Dios. Fuimos hechos a su imagen. Esto significa que fuimos hechos para relacionarnos con Él y reflejar su carácter. Entonces, ¿quién es este Dios del Salmo 111 a quien debemos parecernos? El versículo 2 describe a Dios como un obrero que hace cosas. El versículo 3 describe a Dios como justo. Los versículos 4 y 5 describen a Dios como compasivo. Y los versículos 7 y 8 describen a Dios como honesto. Finalmente, en el versículo 9, Él es un Dios de integridad, quien cumple sus promesas. Nos parecemos a Él no sólo al obedecer sus mandamientos, a pesar de que esto es muy importante, sino, como dice el versículo 10, a través de el temor de Jehová, adorándole con asombro. De esta manera, seremos como aquello a lo que más amamos. Oración del día. Señor, puedo orar y seguir tus mandamientos, pero es la verdadera adoración y alabanza la que realmente me transforma. No permitas que me conforme solamente con la religiosidad. Lléname del temor y de la alegría que surge al buscar tu rostro. Amén.